En este mes de mayo continúan las promociones para mamás, pero además estamos preparando excelentes ofertas y descuentos para este mes del padre. Ven y comprueba el extenso surtido de ropa para caballero con el que contamos aquí. En las diferentes tiendas te ofrecerán diferentes promociones y descuentos. Ven, estamos a tan solo 10 minutos del centro de Guadalajara. Búscanos a través de las redes sociales medranossonadelvestir.mx o a través de Facebook como medranossonadelvestir. Recuerda, medranossonadelvestir, el mejor precio y calidad de la vida. Para toda tu familia.